La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Sí, claro No sé tu voluntad, siempre dicen ellos También viven en pecado y ahora quieren levarte el cerebro Hemos nacido enfermos y nadie puede creerlo Con un defecto en el alma que impide que seamos eternos Impíos por naturaleza, absurdos de protección Tiramos piedras a nuestro pecado y luego pedimos perdón Nada nos merecemos, pues quemamos lo que tenemos Si aunque es que hay alguien ahí, ya nos hubiera dado lo nuestro Caba tu propia tumba y ve poniéndote cómodo Pronto vendrán por ti y querrán acabar con todo Se crea en su propio cuento, contado por mil lamentos Reuniendo siempre en la misma casa tu santo con cara de muerto En quien estima este final No pudiste hacer lo peor Resígnate y vuelta hacia atrás Abanazo a la extinción Mantente fiel Crea en mí Reza en más ¡Quado! Católicos, Neuróticos, Caóticos Católicos, Neuróticos, Caóticos Es el fin Es el fin Católicos, neuróticos, caóticos Católicos, neuróticos, caóticos Eso es el fin No, no es el fin No es el fin No, no puede ser Que Dios nos maldiga Amén Te apretarán el cuello, hasta no ver la luz Si ha disto toda la suda, que coño pinta su Cuando ellos acorraran, no dejes de luchar Despierta y espavila, ellos no se retiran Habrá que pelear, habrá que pelear Habrá que pelear, habrá que pelear No, 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 si es para ti Si no te has enterado, prepárate a sufrir Habrá que pelear, habrá que pelear Habrá que pelear, habrá que pelear ¡Fuck it the fuck it the fuck up! Yo, yo, colaboración con Brutas Team, Aisira, Sevilla. Mato, mato, mato. No eligieron dónde crecer, pero allí iban a perecer. De los destinos, el más ruin, quienes gobiernan, la pan en fin. Te da igual, te da igual, les clavas el mismo puñal. Es la realidad, no es un cuento más. Nacer para sufrir, el hambre y la crueldad. Régame noche por un día más, para luchar, improvisar. En un lugar donde solo hay muerte, reina ley, el más fuerte. Te da igual, te da igual, la clava es el mismo puñal. Es la realidad, no es un cuento más. Nacer para sufrir, el hambre y la crueldad. No eligieron dónde crecer, pero allí iban a perecer. De los destinos, el más ruin, quienes gobiernan, la pan en fin. Hasta que el fin, te llegue a ti, habrá muerto millones más. Dime si así, antes vivir, te cambiarías por su lugar. De los destinos, interuro y la crueldad. Hay que ser más fácil y más fácil y más fácil me gustan de ti. De los destinos, una mayor auzada. Es la realidad No es un cuento más Nacer para sufrir El hambre y la crueldad Regan de noche por un día más Para luchar e improvisar En un lugar donde solo hay puente Reina la ley del más fuerte Hasta que el fin te iré a ti Habrá puerto mil millones más Dime si así has de vivir Te cambiaría por tu lugar Hasta que el fin te iré a ti Habrá muerto millones más Dime si así has de vivir Te cambiaría por tu lugar Nacer para sufrir Fukuyo Venderte al mejor pozor Es la mejor opción Serás esclavo de su plan Hace la perdición Te enfocarán, te engañarán Escucha cuando te hablo Si que será como firmar un pacto con el diablo No seas imbécil porque pierdes tú Robarte todo es sufrir Matente firme hasta el final Y aún así vendrán a por ti Pierdes tú Pierdes tú Pierdes tú Pierdes tú Pierdes tú Y siempre Pierdes tú 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 Y siempre Pierdes tú Pierdes tú Pierdes tú Pierdes tú ¡No! 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 Han sido así por mucho tiempo y no van a cambiar Se nutren de tu sufrimiento y debilidad Nos han sangrado hasta morir ni una gota más Si no quieres vivir así tendrás que despertar No seas imbécil porque pierdes tú Robarte todo es su virtud Más antes de irme hasta el final Y aún así vendrán a por ti Pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú ¡Y siempre! Pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú Pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú ¡Y siempre! Pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú, pierdes tú ¡No! 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 Algo, censura, impotresía Y la más burda cobardía Mentira, diestro y siniestro Al rey, muerto, al rey, puesto ¿Quién necesita al rey? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita al rey? ¿Quién necesita? Persigues la eternidad Acepta la verdad Cuando los ciebros bailan en el Edén O en el infierno de la pisa ya ven Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon Monstruos a la enfermedad Aquel que llore la señal Eterno y frío lugar No temas la oscuridad Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon Persigues la eternidad Acepta la verdad Cuando los ciebros bailan en el Edén En el infierno de la pisa ya ven Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon Hollywood, Babylon ¡Suscríbete! 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 Exprime al débil, consigue más poder La cadena que se tensa, se que acaba por romper Esperar toda la noche y ver un nuevo amanecer Si sigues jugando sucio, te vamos a joder Porque la acción, reacción Hoy te sonríe la suerte, mañana no Y tu juego es sucio, tu juego es sucio otra vez Y tu juego es sucio, tu juego es sucio Tu juego es sucio, juego es sucio Juego es sucio, juego es sucio Se han incautado en la cabeza tractora de un camión portacontenedores Un alijo de cocaína de 6 viertos en la cabeza Amargo polvo, marfil que acaricia tu nariz Cocaína Dosis de ruina y alcohol, bombea tu corazón Cocaína Cocaína Dame más, dame más, dame más Cocaína Cuando yo te haga llamar como un perro acudirás Cocaína Reina de la química, difícil de saciar Cocaína Cocaína Dame más, dame más, dame más Cocaína Otra, toda en las unidades Vendremos a una por transit negra sospechosa de tenencia de superpacientes Que le han incautado de cocaína Decaído y queréis sufrirlo Y doy, 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 doy COCAÍNA ¿Y en la arena de la noche acaso no la conoce? Cártela y tarjeta en el servicio y el coche Para volver a nacer, saca el turno otra vez Preparar el viaje final, un par de tiros más Por volver a ser un dios probado en un rincón COCAÍNA Dame más, dame más, dame más COCAÍNA Junco, eres grande Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me suceda igual enemigo que Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor que es útil en la nariz Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me suceda igual enemigo que Madrid ¡No me digan, padre, padre! ¡No me digan, padre! ¡No me digan, padre! ¡No me digan! Y... Te la pone dura rodearte de crías Cabrón Y pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón A tu Dios Por traidor Por traidor Nadie dijo que tuvieras la llave de la salvación Tampoco pedimos la maldita solución Si me digas la bola, píjate el puerto Si, por traidor y mañana iniciarte la serie de infierno Y pedirás perdón Y pedirás perdón Y pedirás perdón A tu Dios Por traidor Estoy hablando del caso No se te abuso Ser parte de esas de gotas católicos a niños Acusado de abusar sexualmente De al menos 100 menores de edad ¡Hijos de puta! Cada suelo Cada suelo A tu Dios Y pedirás perdón 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 Acechando al débil como el más cruento asesino Te alimentas de las almas que beben de tu asqueroso fino Juzgando a los demás aunque tú eres el elegido Serás como otro muerto más tocando fondo en el olvido Y pedirás perdón Y pedirás perdón A tu Dios por traidor 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 Gracias por ver el video.